... Estamos celebrando, qué lindo poder celebrar a nuestro santo querido, santo cura brochero, y bueno, la fecha es el 16, ¿no? Es la celebración del día, pero bueno, esta mañana estamos celebrando a alguien que lo queremos mucho, que queremos pedir su intercesión por nuestro pueblo, por nuestra gente, alguien que como el cura brochero que trabajó y puso su corazón y dio su vida por esa misión que tenía encomendada y bueno, un hombre de nuestra patria, de nuestra tierra, así que con mucha alegría estamos celebrando. Con muchísima alegría por esta fiesta que estamos empezando a celebrar. Estamos trabajando como el año pasado nomás, invitándole a la gente a sumarse y la gente se va sumando de a poquito, cerca de mil familias ya están acá viviendo, ¿no? Y bueno, y va hasta venir un domingo a la noche, les invito a todos, tenemos todos los domingos a las 20 y 30 horas, la Santa Misa como para ver y encontrarse con una comunidad muy joven de familias donde un rango etario llega más o menos a los 40 años y de ahí para abajo todo el público, así que la verdad que se vive un ambiente juvenil muy lindo en las misas, en las celebraciones, en la catequesis.